Ellos hacen parte de los 1.200 productores campesinos del Valle que están siendo beneficiados con el proyecto de fortalecimiento productivo y agroempresarial gestionado por la Gobernación del Valle, que es financiado con recursos del Sistema General de Regalías. Que va a ser un punto importante para comenzar a reactivar otros productos que nos estamos enseñando nosotros a manejar. O sea, es un proyecto que nos va a dar de pronto un punto importante en comenzar a diversificar en todo lo que es la parte de hortalizas. Nos han apoyado en la parte agropecuaria de una forma muy importante y esto ha hecho que muchas de las familias hayan mejorado su capacidad técnica, su capacidad de producción. Los pequeños y medianos productores beneficiados están ubicados en los municipios de Andalucía, Bugalagrande, Caicedonia, Huacarí, El Cerrito, Florida, Palmira, Pradera, Roldanillo, Sevilla y Tuluá. Se va a beneficiar a 11 municipios y a 48 asociaciones, del cual se desea impactar a 1.200 productores. Se está apoyando en productos para hortalizas, cítricos y musasias. Hasta el momento las entregas se han realizado en los municipios de Andalucía, Bugalagrande, Roldanillo y Sevilla, generando un impacto inicial cercano a los 400 productores beneficiados. Gracias por ver el video.